seguimos acá transitando este bellísimo camping que estás viendo justamente en imágenes imágenes que dan cuenta de lo que fue el verano en esta circunstancia pero vos podés vivenciar esta experiencia todo el año porque tiene unas cabañas hermosas una disponibilidad de espacio un lago espectacular y obviamente la pileta que estás viendo atrás si no sos muy friolento ahora en los meses que se vienen te puedes inclusive animar a meterte pero de este lugar vamos a presentar más contenidos de la escuela técnica en este caso la pet número 28 estamos hablando de una escuela una singularidad dentro de lo que es elegido de san pedro y digo singularidad porque trabajan con la mecánica de maquinaria pesada que es una maquinaria pesada son los tractores son las cosechadoras son las máquinas que se dedican justamente a todo el trabajo agrario dentro de lo que es el marco de san pedro ellos nos cuentan esta experiencia buenas tardes mi nombre es aldo mi apellido es colosic soy profesor en ciencias agrarias trabajo en esta institución desde el 2019 estoy a cargo del taller de prácticas agrícolas y pecuarias con alumnos de primer año y con el taller de mantenimiento con los chicos de cuarto año esto es una epet una escuela técnica contamos con seis niveles de primero a sexto yo trabajo en primero y con cuarto en el día de hoy estuvimos trabajando un poco la tierra con un tractor es la primera experiencia que hacemos acá en la escuela lo que se está tratando de hacer es preparar la tierra para lo que sería la posterior siembra se hizo una una pasada con con arado luego viene un arado de reja o de disco que se va a hacer en otra oportunidad aquí se prepara la tierra se hace se cultivan hortalizas principalmente de hoja luego hay otros sectores que se está haciendo experiencias con yerba o se va a empezar a hacer una experiencia con yerba luego tenemos otro sector donde se cultiva grosella o flor de jamaica eso se hace la finalidad es cosechar la fruta para hacer dulce o mermelada se hace acá en la institución tenemos todas las etapas del proceso desde la siembra la cosecha la elaboración del dulce y el envasado en este momento no se comercializa pero sí se hace se utiliza para autoconsumo para el comedor escolar o para la merienda de los chicos de esta institución que usan el servicio del comedor donde le brindamos desayuno le brindamos el almuerzo y una merienda luego con los chicos de cuarto año que tenemos mantenimiento esta experiencia es acercarles al a lo que sería un tractor agrícola y que ellos conozcan los implementos en la escuela no contamos en este momento con un tractor este es esta máquina es prestada entonces los chicos viajan en septiembre a hacer una pasantía en la ciudad en chaco en la ciudad de san es peña en un inta donde hay un convenio con el centro educativo en el cual practican aprenden a manejar aprenden sobre implementos realizan prácticas de manejo y prácticas con diferentes implementos están una semana y tratan dos temáticas una es sumamos motosierra o implementos con motores dos tiempos y la otra que se abocan de lleno es tractores los técnicos del inta o el secaín colaboran con los chicos o son los que encargados de enseñarle y transmitirle todos los conocimientos y llevarlo más que nada a la práctica eso en parte es el convenio que se está trabajando hace muchos años de esta escuela con ese centro principalmente tienen una noción de hidráulica y neumática tienen nociones de motores tienen noción de mantenimiento y luego lo llevan a la práctica en esa institución muy bien más contenidos atinentes a lo que es el desarrollo de la escuela técnica de la provincia de misiones y en particular la pet número 28 estamos hablando de esta institución que hoy visita calidoscopio presentada desde este marco si nosotros cada vez que giramos por la provincia de misiones en búsqueda de contenidos educativos culturales obviamente tomamos espacios espacios que queremos que vos conozcas en este caso estamos en el camping farelu que es un bellísimo lugar tenés que venir a visitarlo tenés que venir con tu familia a compartir una tarde un asado de este lugar porque realmente no tiene desperdicio absoluto desde este contexto te decía vamos a presentar contenidos de la pet número 28 seguimos con las circunstancias de los talleres una multiplicidad de áreas relacionadas justamente con la mecánica se manifiestan ahora en caridoscopio mira ahora estamos en el en el torno un torno chico y lo que estamos realizando en este torno es un soporte para una rueda metálica esa rueda metálica va a funcionar como turbina en el proyecto que vamos a hacer que es una desgranadora de maíz que en esa desgranadora de maíz uno introduce el maíz entero con chala y con el marlo y por un lado se expulsa la chala y el marlo y por otro sale sólo el grano de maíz y este soporte es va en un eje de 34 milímetros y ahora lo que estamos realizando con el torno es agrandar el el orificio porque tiene ahora tiene un diámetro de 15 milímetros y tenemos que gastar 15 más para que llegue a 30 y 32 33 porque que entre justo porque si no que si queda flojo la herramienta no va a funcionar bueno yo hice toda mi vida escolar acá comencé del nivel inicial soy de esta zona nomás de paraje gentil estoy actualmente cursando sexto año del ep número 28 elegí esta profesión porque siempre me llamó la atención me gusta y además tenía la posibilidad de aprender muchas cosas que en otros colegios de esta localidad no había que ahora estamos realizando el proyecto final que es son tres proyectos una desgranadora un carrito para sacar raídos y una macheteadora estoy desde el primer año acá soy de tobuna que queda cerca de irigoyen y bueno elegí acá porque es una escuela linda jornada completa y se aprende mucho bueno en primer año teníamos los talleres de los sábados que eran música danza cocina en costura mus danza y después teníamos dibujo técnico los sábados también y este año en 2023 tenemos nuestro proyecto que es un una desgranadora de maíz un el carrito extractor de hierba y luego una macheteadora propulsada de arrastre y bueno eso estamos en la machete ahora estamos como en conjunto con el inta y nosotros sexto año estamos trabajando ahora con nuestro proyecto con uno de nuestros proyectos que es una desgranadora de maíz con mis compañeros cuna rocío y amila pereira y shereiner javier lo que nosotros estamos haciendo es perforando un cilindro para que por ahí salgan los granos de los maíz mi compañero estaba perforando y mi compañera y amila le estaba marcando y dándoles indicaciones y ayudándolos para que podamos terminar más rápido y todo lo demás soñela bueno mi nombre es bernal jorge soy profesor justamente aquí en el establecimiento el p28 ahora justamente soy profesor por ahí de diversas áreas ahora los alumnos del tercer año lo que están haciendo es el desarmado de esta estructura de colectivo para justamente reutilizar muchas de las partes que van a servir para posterior uso en el taller para proyectos y armar justamente diversas actividades que por ahí están vinculadas justamente a la formación de ellos la orientación de ellos bueno por ahí ya habrán se habrá mencionado anteriormente ese mecanización agropecuaria y ellos lo que están haciendo acá es justamente uso de uso y viendo los cuidados que tienen que tener en virtud a los riesgos que hay el uso de elementos de protección personal uso de herramientas como así también de máquinas que pueden llegar a estar utilizando justamente acá por ejemplo soldadura amoladora y esas cosas lo que se trata es de que sí de que ellos aprendan a trabajar justamente en equipo y secuenciado para que para que experimentar justamente esto del del trabajo en común y coordinado justamente lo que ellos están haciendo ahora justamente en la parte práctica algo que por ahí siempre se tiene en cuenta es que en toda formación no puede estar alejado de la parte teórica de la práctica es por eso que ellos aprenden justamente todo lo que es normativa seguridad higiene y un montón de otras cuestiones teóricas que son fundamentales para justamente este posterior trabajo en práctico donde no como le decía no 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 puede haber una desvíncula de desvíncula no puede estar separado lo teórico de lo práctico sí justamente es lo que se ve ahora donde ellos todo lo que aprendieron lo ponen justamente en práctica y se ve en el trabajo real del día a día vení a aprender a andar en roller en la pista de juzguil te enseñamos a andar en roller acercate